si me voy si fijaros a mí a la práctica vale tenemos aquí en test de adaptadores en rest en la tienda vamos a coger está aquí por ejemplo entonces fijaros para hacer un test yo voy a coger la clase java normal y corriente que la notación le voy a poner en lugar de simplemente test config antes utilizamos acordáis como es una prueba de un api rest hay que poner rest test config vale y esta anotación ya me prepara todo para hacer bien la llamada vale que le decimos que me inyecte este objeto y eso se decimos a sprint inyecta me este objeto este objeto porque tú piensa en lo siguiente que va a hacer sprint va a empaquetar el proyecto entero va a crear el hard va a arrancar el hard y una vez arrancado coge este cliente lo arranca y lo conecta con el servidor es decir averigua en qué puerto está normalmente va a buscar un puerto libre de tu máquina no es el puerto 8080 sino buscar una libre y configura este cliente para que ataque a ese servidor que es loca host siempre pero el puerto el que tenga libre en ese momento y será mejor el puerto 1850 que ya te da este objeto casado con lo que acaba de montar del servidor que me ha quitado mucho trabajo de la cabeza lo veis 3 yo cojo este cliente y empiezo voy a hacer un crear voy a probar crear pues que hago me creo un objeto lo veis de tipo creación de artículos vale y ahora digo llamo a mi objeto que es el que me ha inyectado de sprint que está ya preparado para que pueda atacar al servidor al api rest y digo vale primero le hago un post y vais a ver que cuando te pones aquí no hay muchas opciones tú le pones punto y él te da opciones lo veis vale y ahora elijo una opción un post un put un get lo que yo quiero hacer vale entonces a qué suena esto a qué patrón suena esto un builder os acordáis que hacemos un builder dirigido pues ya sabéis cómo se hace con los interfaces que íbamos enganchando pues así se hace si ya sabéis hacerlo por dentro es problema vale entonces me va dirigiendo vale pongo punto post vale lo siguiente punto uri y le pongo la uri y que uri ataco a aquí a los recursos de artículos y que pero aquí hay que has puesto lo voy a seguir ves que yo las uri las pongo como constantes y aquí lo veis pongo constante artículos y que uri es tienda tienda para barra artículos lo es ponemos siempre cuando hay la práctica poner vuestra historia antes para que no entramos en colisiones con rutas compad así sabes que todas tus paz es barra tu historia barra lo que sea y no colisionamos con nadie lo veis que ya que tengo esta constante aquí y la que utilizo para hacer la llamada lo veis hay atacó esta uri pc ya pero un ataque de verdad es servidor dos puntos puerto y a continuación paz no pero el servidor que es loca host porque estoy probando el local dice ya pero eso me lo ha configurado sprint y el puerto también me ha configurado sprint por eso ya sólo pongo mi ruta concreta vale ataco digo que ahora quiero meter algo en el cuerpo sí pues pongo punto body y le meto en el cuerpo y ves que meto este objeto se mete así insertar en el cuerpo de un valor y le meto el objeto y me lo inserta en el cuerpo que hace sprint lo convierta y eso realmente este este objeto vale dice pero esto como lo hace él dices no mira fíjate esta clase creación veis que es una clase normal y corriente de java lo veis ninguna anotación porque así son las clases del modelo del dominio no tiene ningún tipo de anotación es puro java entonces yo tengo aquí un modelo que tiene eso sí atributos constructores get us and setter y el to stream lo veis entonces son clases normales entonces que va a hacer él va a coger este y lo va a convertir a jason él te lo analiza y te lo convierte a jason lo que tuviera vale ahora haces esto con esto que es la petición en sí ahora está haciendo la petición al servidor eso le contesta y todo siempre empezamos igual espero que me conteste que todo ha ido bien si me contesto un error de http es que algo ha ido mal dice vale ahora espero que la respuesta del cuerpo venga una clase de tipo artículo lo veis porque si vamos a poner recurso veis que el crear yo le paso un objeto de tipo creación de artículos pero me devuelve un artículo ella tiene otras cosas lo sigo veis que artículo tiene id barra de código tiene más cosas y la fecha creación lo veis entonces en el t le digo espero que me devuelva esto y se pone así espero que el cuerpo tenga un artículo de tipo class y pone artículo punto class vale y ahora espero que el contenido de este artículo no sea null ¿reconocéis esto? esto es una función lambda dice espero que el contenido no sea null esto es un asercio ¿lo veis? y aquí espero y ¿qué es esto? otra función lambda te manda el contenido y dices que no sea null la fecha de ese artículo que me han devuelto ¿lo veis? como se va haciendo las comprobaciones entonces dices ¿y dónde está mi J1i5? bueno pues está aquí un poco más esta roba test es de J1i5 el resto ya tiro del build porque esto si no veis que es muy complicado probar muy complicado y así lo pruebo y digo vale ha funcionado mi API rest lo que no puedo permitir es que tengas que ir a una página web a probarlo eso no tiene sentido tenemos que automatizar todo ¿vale? y dice joder otro ya tengo que aprender otra clase más que pues sí nos toca pero es así ¿eh? es que si no por eso digo que el mundo real está lleno de frameworks por otras partes de clases que no son tuyas y encima que al menos que han hecho muy bien veis que el builder se ha potenciado muchísimo porque se ha comprobado que es que te dirige y eso te da una facilidad y dices joder ahora lo agradeces antes no era así no era un builder de esta categoría entonces o lo hacías tú bien porque lo sabías o la fastidiabas ah se me ha olvidado la URI aquí es imposible porque no te deja progresar hasta que no pongas .URI no te deja hacer exchange ¿entendéis? antes yo podía hacer exchange y después decía error la URI no existe entonces ahora te lo van haciendo mejor ya y entonces por eso digo yo que el builder se está moviendo un patrón muy importante porque ayuda mucho al programador pues las cosas se están moviendo muy complejas ¿vale? a veces por ejemplo aquí intento este es hago un test creando un artículo que sé que no existe en la base de datos pero yo este artículo lo metí en base de datos entonces voy a intentar crear un artículo con el mismo código de barras ¿qué tendría que decir tú a PIRES? que hay un conflicto que ese código de barras ya está ocupado ¿verdad? pues claro como hago la llamada es quiero el artículo y pongo uno que yo sé que está por el lado mi base de datos porque yo lo puse entonces dice vale hago un post meto el artículo de creación bueno perdón el recurso meto en el cuerpo el artículo de creación y hago la llamada ¿qué espero que me devuelva? un error ¿no? y dice vale espero que el estado de respuesta sea error de HTTP que hay un conflicto ¿lo veis? entonces ha ido bien mi API REST he intentado meter dos artículos en el mismo código de barras y me ha protestado no ha tragado ¿lo veis? entonces vas haciendo test y dices analizar esta clase ahora ¿eh? ¿la habéis visto? ¿vale? analizarla ahora analizar el propio recurso ¿sois conscientes de lo que acaba de pasar? ¿no? ¿qué cuesta más? ¿hacer el test o el propio recurso? el test ¿lo veis? que jolín me cuesta más hacer el test que el propio recurso ya pero es así ¿eh? lo tenemos que hacer así normalmente si tienes gente más experta a la gente más experta le pones a hacer los test y a la gente menos experta le pones a hacer el código ¿vale? porque el hacer el test es más complicado hacer el buen test ¿lo veis? entonces yo que he dejado con vuestra mi práctica esto es buscarme mis ejemplos buscar algo parecido e ir evitando un poco el código yo lo mejor porque hay que explicar estas cosas es muy tedioso hay que tener que ser autodidactas esto no te lo van a explicar porque mañana te lo han cambiado ¿eh? entonces tenéis que aprender a ser autodidactas con esto a ver yo cojo un ejemplo miro vale ya sé cómo utilizarlo y ya está ¿vale? ¿lo veis? vale y con esto ya en principio seríamos capaces de hacer la capa la capa ¿vale? ¿qué tenéis que hacer? podéis mirar el código a ver cómo he hecho yo los recursos volvemos aquí entonces los recursos vais a ver que no son complicados tenemos adaptadores mongo de beso y recursos no perdón esto está ahí tienda y por ejemplo aquí los recursos fijaros yo le pongo rest control porque es un controlador de tipo rest ¿vale? le pongo le mapeo y siempre le pongo una constante ¿lo veis? mapeo bajo esta si un día quiero cambiar lo puedo cambiar en varios sitios a la vez luego aquí tengo otro recurso que es barra search este es el recurso que es general y estos son los parciales pongo primero el general y luego los parciales aquí pones el atributo que me tiene que inyectar spring y aquí es la inyección ¿vale? del constructor a continuación pongo un recurso crear fijaros crear me pasa el digamos el objeto de creación ¿y yo dónde lo recupero? le tienes que decir ¿dónde lo recuperas? hay que tener claro cómo funcionan las cosas ¿dónde se recupera? en el cuerpo pues lo pongo y dices ¿vale? ¿no tengo que hacer nada más? no pues ya delego en el servicio ¿dónde está el servicio? en la siguiente capa en la capa del dominio ¿lo veis? delego en el dominio entonces hay que utilizar mucho esta filosofía de quitarte de en medio todo lo que no sea tuyo no te pones aquí a programar cosas yo delego y me olvido pero dice ya he resuelto cosas importantes he resuelto el método de HTTP y eso está relacionado con RET he resuelto cómo obtengo el dato ¿me veis? he resuelto los recursos y entonces este ya no solo sabe Java ya le has quitado de la cabeza el problemática de la PIRRES ¿lo veis? vale otro igual este es un patch pues aquí le dices espero una lista de esta clase lo espero en el cuerpo y tú lo pasas o aquí un search aquí hago el analizador lésico a ver si extraigo los datos y llamo la llamada con los datos del cuerpo ya extraídos como que sea más fácil ¿por qué? porque si es una responsabilidad del adaptador de RET analizar los datos que todo llegue bien y montarlos para que la siguiente capa ya no sepa nada de RET no sepa nada de HTTP él no sabe por dónde le llega ¿le podemos llegar aquí? o a lo mejor hemos hecho un boot y lo hemos llegado por consola hemos hecho una petición por consola ¿lo veis? ya el dominio no sabe por dónde le llegan las peticiones pero llegar así que es buscar por proveedor y por precio que sea más grande que y yo paso esta petición y él ya te pone a buscar ¿vale? entonces vais a mirar un poco el código lo vais a analizar y si tenéis duda me preguntáis ¿vale? y a continuación vamos a hacer esto realmente ¿vale? primero situaros un poco la aplicación y voy a hacer una demo en directo de hacer esto con todo creando el ISU creándome la rama resolviendo el problema en la práctica para que veáis que no es tan complicado es un poco lioso porque la arquitectura es amplia pero una vez que tienes claro cuál es la posibilidad de cada parte de la arquitectura y la entiendes es meter una línea de código 2 y pasa la patata al siguiente 2, 3 líneas de código le paso al siguiente y de pronto llega la base de datos y se guarda y ya funciona todo pero tenemos que conectarlo todas las capas ¡Gracias!